Música ¿Cómo dice Plaza San Martín? ¿Cómo? No escucho nada Música 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 Grítalo Oh, eh, oh, la nueva ya llegó, oh, eh, oh Oh, eh, oh, la nueva ya llegó, oh, eh, oh What the fuck, la banda ya llegó Traemos cumpia, chichi, bolgando Si quieres hacer rumba, son de roberos No miramos el pasado, entrenamos el salón Cantamos en la vida con el fin de vida Con el fin de la vida, con el fin de la vida Cantamos en la sal, en la raíz de los mil colores En un país con el lindar, en la licuadora awan De formación en la sal que digan dentro Entonces ahora Atenemos duda La vida no dura Por eso la llena La nueva ya se rila La nueva ya llegó La nueva ya llegó What the fuck, la banda ya llegó Traemos bubias, chichirro, cabrón Si quieres hacer rumba, ponte el overón No había mal pasado, llegamos del salón Cantamos a la vida de una angina herida De compañía, de notación prohibida Nos contamos a la sangre, a la raíz A los mil colores, en un país Por el cristal, el nariz mojadora El pueblo no recibe, el tiempo es ahora Pública hermosura La vida no dura Por eso la nueva La nueva ya se apura Oh, eh, oh La nueva ya llegó Oh, eh, oh Oh, eh, oh La nueva ya llegó Oh, eh, oh Oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!